Buenas noches familia, estamos aquí en un nuevo video, ya sabéis, temática grandes luchadores profesionales, Ander Pipe, ahí lo tenemos, y para algunos el auténtico rey en el norte. Buenas noches a todos. Lo primero, un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme y eso, vamos a darle caña. Antes de nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que ahora mismo un poco sobrecargado, ¿no? Yo un poco de sobreentreno, pero bien, lo demás a nivel general, bien. Como hago con todo el mundo, ¿vale? Me gusta empezar un poquito desde el principio, ¿cómo fueron los comienzos? ¿Vale? ¿Por qué era ese meme? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste tú? Yo la verdad que he de decir que era un chaval bastante complicado de chaval y lo primero de todo me encantaba pegarme siempre por ahí, buscarme líos que fuesen un poco de ese estilo. Y debido a esa afición un poco, me busqué apuntarme a artes marciales, ¿no? Como para mejorar lo que me gustaba, vaya. Y en lo que buscaba un poco, como quien dice, hacer el mal, ¿no? Pues me encaminé en todo lo contrario, en una vida de deporte, de sacrificio y de ir por el buen camino. ¿Cuál fue, digamos, el primer contacto con las artes marciales? ¿Cuál fue la primera disciplina que practicaste? La primera disciplina fue el kickboxing. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esos primeros pasos del primer gimnasio? Pues la verdad que fue probarlo y enamorado porque me encantaba dar golpes todo el rato y entonces fue probar kickboxing y totalmente enamorado desde el primer día. Vamos, o sea, desde hace que llevaré unos 14 años y desde que lo conocí, de hecho sigo con el mismo profesor, ahí sigo a día de hoy, o sea, dando golpes. Pues imagínate cómo fue el primer contacto para seguir 14 años después con ello. Claro, pues empezaste muy joven, ¿no? ¿Con qué edabas más o menos? Empecé con 15 años, 15 años. Sí, ahora acabo hace 29, así que 14 años. ¿Y cómo recuerdas aquella época cuando empezaste 15, 16, 17 años? Primero guantes, primero sparring, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, lo recuerdo muy bien porque fue algo que cogí con mucha ilusión. Bueno, yo me apunté aquí porque me encantaba pegar, me encantaba, pues eso, el salseo, ¿no? Estar ahí sabiendo ahí una habilidad que te hace creerte más fuerte, más malo en ese momento, ¿no? Con 15 años sabiendo pegar y los otros no, pues te quedas un poco el más malo. Y luego ahí dentro del gimnasio, que yo era el más joven y encima el más flaco y todo, era como el más indefenso de todos. Pero me encantaba, me encantaba ahí pegarme con todos. La verdad que lo recuerdo con mucha ilusión. ¿Cómo fueron esos primeros combates? Porque que lo he entendido que hiciste el combate San Mateo en el kickboxing, empezaste ahí esos primeros combatillos. ¿Cómo fueron? La verdad que muy bien, muy bien, porque yo quería competir, pero mi entrenador, la verdad que era un entrenador de un género del pueblo, el que simplemente lo quería dar por poner una actividad más, por afición, porque era lo que le gustaba y no quería sacar competidores. Y yo estuve una temporada muy larga detrás de él para que me saques a competir. Cuando mi entrenador nunca había llevado competidores ni nada por el estilo. Y él me dijo que si pasaba una dura preparación con él durante un año, me empezaría a preparar a competir. Entonces estuve como un año entero ahí todos los días, insistiendo, leyendo, incluso los fines de semana, incluso cuando no había clases y haciendo preparación física. Y después de ahí, me empezó a preparar. Y me preparé un año entero más para preparar mi primera competición. Y la verdad que la primera vez que competí fue en el campeonato de Skye de kickboxing y me hice tres peleas. Debuté allí y me acuerdo que la primera pelea fue brutal contra otro chaval que debutaba y creo que le gané por KO técnico a base de low kicks. Las semifinales fueron contra un chaval muy experimentado en el cual en el primer salto, me acuerdo que me pegó un repaso que flipas, pero en el segundo y en el tercero por fondo le fundí. Y ya fue algo increíble para mí, ganar a un rival muy experimentado en una segunda pelea del primer día que peleaba. Y luego la final fue contra otro chico también muy experimentado en el que perdía los puntos, pero para ser mi primer día y tres peleas, fue una experiencia increíble. Y ya todo el mundo se empezó a viajar un poco con mí. Claro, tendrías unos 18, 19, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, creo que sí, alrededor de 18, sí. ¿Tú en placa de kickboxing cuánto duró, más o menos? ¿Desde que empezaste hasta que decidiste, digamos, cambiar de disciplina? ¿Cuánto duró? Sí, pues, más o menos estuve haciendo, empecé a debutar en MMA con 20 años, pero luego después de MMA amateur hice también una pelea de kickboxing profesional y tal. Así que, no sé, échale 7, 8 años más o menos solo, más o menos. Lo que pasa es que ya, de hecho, cuando practicaba kickboxing ya estaba casi a la par con el jiu-jitsu. O sea, un año después de hacer kickboxing, empecé con el jiu-jitsu. Así que, el kickboxing tampoco lo he quitado nunca. Sí que es cierto que igual no le he metido tanta caña como una persona que se enfoca en kickboxing, pero yo creo que ahí lo mantengo, más o menos. Que siempre está ahí, que siempre ha mantenido, digamos, el mantenimiento de la parte de arriba. Eso es, igual hay veces que lo he desenfocado un poco menos por temas de estar enfocado más igual en una pelea de jiu-jitsu o estar más enfocado en una estrategia diferente que no lleva tanto pateo, pero siempre lo he mantenido más o menos. Y llegamos, digamos, a tu especialidad hoy en día, la SMMA. ¿Cómo fue, digamos, esa primera clase? Dedicarte a eso, exclusivamente. Para mí era algo que ya venía prácticamente rodado, porque lo que te digo, a los 15 años, ese mismo año empecé con kickboxing, al año siguiente empecé con jiu-jitsu. O sea, si llevo 14 años con kickboxing, llevaré unos 13 años en jiu-jitsu. Entonces, todas las semanas hacía kickboxing y jiu-jitsu. Y yo, al final, quería hacer MMA. Lo que pasa es que mis profesores me frenaban un poco, porque igual en ese momento no estaba tan claro el MMA, se veía como algo más agresivo. No sé, no me dejaron competir hasta los 20 años de MMA. Pero yo lo veía clarísimo ya. Necesitaba hacer MMA. Necesitaba, o sea, me lo pedía el cuerpo. Pegaba por arriba, pegaba por abajo, iba a competiciones de kickboxing, de grappling, de boxeo y, vamos, iba ganando todo. O sea, yo lo veía como algo lógico. Entonces, mi primera clase de MMA para mí era algo que, no sé, algo que yo veía que era lo mío. Lo tenía claro. Fue como algo que ya estaba hecho para mí. Uniendo todo lo que te gustaba, que era la parte strike y la parte suelo, digamos, toda esa sintonía se quedaba junta, ¿no? Eso es. Dicho esto, entramos... Como anilla al dedo. Claro. O sea, entramos en esto, entramos ya a la disciplina, lo que te gusta realmente, que es juntarlo todo, las MMA. Empezamos, primeras clases. ¿Cómo, digamos, cuál es el primer combate que disputas en nivel de materia de MMA? ¿Cómo es? Creo que el primer combate que disputé fue como en, creo que fue en Barañay, en Navarra. Había como tipo un interclu, tipo una velada, un poco, no era tanto una velada porque era ahí, sí que era con entradas y tal, pero era como modo en un gimnasio. Y fue increíble porque ya había convencido a mis entrenadores para que me dejasen probar MMA y tal. Y llegamos allí y era todo como muy rollo, no sé, muy rollo clandestino. Hay un poco, pues eso, de los primeros eventos, ¿no? Que estaban un poco montados como se podía. Y yo llego allí y me acuerdo que el promotor me dijo que a ver si podíamos pelear con 4 onzas. Entonces yo hice mi debut en MMA amateur con 4 onzas. Y a mi profesor de equipo de toda la vida, que siempre está acostumbrado a guantes y guantes grandes y muchas protecciones, es un tío, es un tío, pues eso, muy cuidadoso y le daba un poco de tal. Pero yo quería, yo quería y estábamos allí. Y me puse los guantes de 4 onzas y para adelante que fuimos. Y nada, me acuerdo que le gané por un KO. Le metí un crochet al chico y ahí lo dejé. Entonces, yo no sé qué experiencia tenía el otro chico, pero me parece que no tenía tanto. Yo ya me conocía porque tenía, pues eso, ya un alto rodaje en kickboxing y aparte también en grappling. Entonces, la primera pelea fue el primer salto, lo dejé KO y como no duré mucho, me dijeron que si quería hacer otra pelea en grappling en el mismo evento. Y otra pelea en grappling y me acuerdo que finalicé al chico y también por una llave de brazo a otro. Y me fui más contento que el hice para casa. Fue una buena toma de contacto. Fue brutal, fue brutal. Fue para mí algo increíble que dije, es que esto es lo mío, esto es lo mío. ¿Cuál es tu palmarés? Digamos, la parte amateur de la SMMA. ¿Cuál es tu palmarés? ¿Cómo lo dejaste? Antes de pasar profesional. Yo creo que tendré un 16-3, 16 o 17-3, por ahí andará. Las únicas que perdí fueron en los eventos internacionales de IMAF, a los puntos, o de IMAF y de Gamma. Un poco a decisión dividida y eso, y bueno, pero ahí se quedaron. De tu parte, Mateo, de la SMMA, ¿vale? ¿Cuál es el combate más bonito para ti, que tú más recuerdas de esa parte, Mateo? Pues, me acuerdo, yo creo que para mí el combate que más recuerdo es un combate en el Mundial de Bahrein contra China. Que, madre mía, menudo estos asaltos nos dimos. Lo derribé, lo pegué y el tío no se rendía. Y me acuerdo que los dos primeros asaltos, un dominio de equipas y el tercer asalto estaba fundidísimo, fundidísimo. Y el chico me cogió la espalda y casi me finaliza, pero al final salí y, bueno, ahí se acabó. Y como le había pegado un palizón, yo creo, terrible, el otro primer asalto, gané. Pero, guau, ese tercer asalto, de toda intensidad que había metido en el combate, lo sufrí. Ese fue uno. Y otro, en el Mundial de China, en el Mundial de la Federación de Gamma, creo que se llama ahora, que era WMMA, fuimos a China a pelear y me tocó pelear contra un chico con 3-0 profesional, porque ahí podían tener hasta 3-0 los amateur, o 3-0 o las partidas que fuesen. Y, guau, fue increíble, ¿no? Nos pegamos dos asaltos de locos, y al final acabé con un dominio importante sobre él y gané. Y fue como, joder, le gané un tercero profesional, qué buena. Y eso tengo un gran recuerdo de ello. Fue un buen rodaje, entonces. Tuviste un buen rodaje amateur, realmente. Y hace muy buena experiencia. Más o menos, sí, más o menos. Y lo que pasa es que ya en la última época igual me quedé, por haber rodado un poco más antes de debutar en profesional, pero creo que hice varias peleas internacionales contra gente bastante top y creo que estuvo bien. Que la parte internacional la hablaremos porque esto es importante. Llegamos a un punto también importante de tu carrera, ¿vale? Que es el paso profesional. ¿Por qué decides pasarte profesional en ese momento? Porque ya hubo tiempo buscándolo. De hecho, yo tenía un manager de Reino Unido, que era el manager de Nace en el booth. En el equipo de Parapiquet y de Nace en el booth fui un día a entrenar. Bueno, estuve un mes ahí entrenando con ellos, preparando una de mis salidas al mundial con la selección. Y estuve un mes ahí entrenando con ellos. Entonces, yo estuve haciendo sparring con todos los pros y estaba en una de ellos haciendo con Nace en el booth. Y cuando acabé el sparring me dijo el manager, oye, joder, ¿quién es tu manager? ¿Qué récord tienes? Y le dije que yo era amateur, que no tenía ningún tipo de récord. Y me dijo, ah, pues, joder, yo me gustaría llevarte y tal. Y firmé un contrato con él allí mismo después de hacer sparring con Nace en el booth, porque parece que le gustó mucho. Y después del mundial ya tenía pactado de debutar en, eso fue a finales del 2018, ya tenía pactado en 2019, 2020, pues eso, hacer alguna pelea más a mate si me buscaban por ahí. Y si no, pues debutar en profesional. Y iba a debutar en profesional, me acuerdo, en Londres, pero justo pasó de la pandemia. Yo me acuerdo que fui a Brasil en febrero y venía más o menos en marzo para debutar en abril en Londres. Y justo me pilló a la pandemia en Brasil y aquí estaban cerrando los aeropuertos y a mitad de viaje lo cancelé y me cogí un vuelo para aquí. Y me quedé colgado. Claro, luego todo el año en la pandemia, sin pelear, sin ser las noticias de mi manager. Al final corté con el manager y decidí que tenía que buscar pelas por aquí. No había en ese momento mucha gente para pelear en España. Y no sé, me surgió la oportunidad, que llevaba un tiempo parado de MMA, porque había estado rodando, pues igual, en grappling y no había debutado en equipo sin profesional y tal. Y dije que tiene que ser ya o ya, porque ya llevo un año sin hacer MMA buscando pelas funcionales y no puedo estar más parado sin hacer MMA. Y pues surgió esa oportunidad y la cogimos. De hecho, esto también, esto te lo quiero preguntar. ¿Has tenido problemas para encontrar luchadores, digamos, en tu parte, sobre todo la parte amateur, para poder pelear aquí en España, la parte de MMA? Sí, hubo una temporada que sí, claro, no había tanta gente como hoy en día. Y la verdad que sí que hubo una época en la que me costaba entrenar, encontrar pelas aquí en España. Sobre todo además en mi peso. A la que está en peso mosca, además, encontrar a gente, digamos, competente, que quiera rodar contigo, es complicado una vez. Sí, en esa época que había menos, sí, ahora pues todo el mundo, me imagino, que se quiera pegar conmigo. Es normal, al final. Dicho esto, llegamos a tu primer combate profesional. ¿Vale? ¿Cómo lo enfocas? Pues ya, digamos, es un salto bastante bueno en tu carrera, ya das el paso profesional. ¿Cómo enfoques ese primer combate? Pues mira, me divisaron con menos de un mes de antelación. Yo venía de ganar el campeonato de España en el grappling. Venía con una preparación brutal de... Porque en cualquier momento íbamos a debutar en profesional. Y no sabía mucho del rival. Simplemente lo enfoqué a una estrategia que nosotros planteamos, que era que él cambiaba mucho la guardia y bajaba las manos porque había de karate. Y pillarle una contra. Y pues salió por el libro, la verdad. Nada más que salía allí, cambié la guardia con la mano baja, le pillé la contra, ¡pum, caos! Como yo siempre he dicho en mi entrevista, el debut soñado. El debut soñado. Ahí en el extranjero, delante de toda su gente. Y encima un debut en una gran liga. Y así fue, el debut soñado. Es verdad que tuvo 30 segundos el primer asalto. Fue rápido, fue rápido. Dicho esto también, digamos al segundo combate, ¿vale? ¿Cómo lo enfocaste? Porque ya, digamos, debutas bien, debutas a gusto. Digamos, sano, entero, por así decirlo. ¿Cómo enfocas el segundo combate? La verdad que el segundo combate que era, va, les propusieron a Lunar Cabana, un pepino 5-0. Y la verdad que era un animal, el tío. Y me dijeron, oye, ¿queréis este tío tal? Y claro, yo qué sé, yo me quiero probar contra los mejores. Dije, joder, me tengo que ver con él. Y yo, si mi equipo me dijo, bueno, no sé cómo lo ves. Y si yo para adelante, yo, todo el que me iban echando, pues quiero ir con él. A ver, después de tener un 2-2, dices, hostia, hay que dejar de ir a ser un duro, a decir que sí a todo y hacer un poquito más estratégico el tema. Pero en ese momento quería 1-0, venía de debutar. Y salió como tenía que salir. Es que salió por el libro. Todo lo que hayamos practicado ahí en Brasil, salió. Derribarlo, grand and pound y finalizarlo. Actualmente, digamos, tu parmaria es que está en 2-2, ahora mismo en profesional. Sí, 2-2. A la espera de un nuevo combate, ¿no? Sí. Y ya también después, para hacer un poquito de repaso de tu carrera, que en eso se nos pase un poco, el cuarto combate, ¿a mí qué ocurrió? El cuarto combate creo que fue un fallo de planteamiento porque la verdad que lo que habíamos visto del chico era que era un tío, en principio, que derribaba, que normalmente a mí me suelen derribar y que no tenía tampoco un striking muy fluido. Yo me fui a Tailandia a prepararlo para mejorar mi striking, que me estaba fallando últimamente bastante, y me centré todo en el striking. Lo que no sabíamos es que era un cinturón negro, segundo Dan, de Royce Gracie, de Londres, de Ibiza, y que el tío entraba como un cami que hacía derribar y de que luego en el suelo era bastante jodido levantarse. No me iba a finalizar porque al final también soy cinturón negro y yo, la verdad que no me esperaba para nada. Y cuando él me entró derribar, le enganché la guillotina, yo estaba convencido de que le iba a finalizar, que lo jugó en mi cabeza, pensaba, guay, ya lo tengo, ya lo tengo, pero yo salía. Y de hecho, no he visto más vídeos como sale de guillotinas, que dices, joder, estaba roncando, estaba roncando. El primer asalto casi lo finalizó, pero aguantó menos y nos pusimos en pie y rodamos y tal, pero el último asalto ya lo tenía roncando y el tío salió. Y pues fue un planteamiento totalmente contrario al que teníamos, nos pilló nivel de estrategia, mal planteada y perdía los puntos. ¿Qué le voy a hacer? Pues otro aprendizaje más. Poquito a poco, porque realmente no has perdido por KO todavía, ¿no? No. Digamos, todavía no has pesado la lona, ¿no? Como es el que dice, ¿no? No. Todo el que pelea, todo el que pelea de tocar. O sea, algún día. Dicen que algún día toca. Mira, John Jones, parece que no lo va a tocar nunca, pero dicen que algún día toca. Dicho esto, ya hemos hecho un poquito de repaso de tu carrera, ¿vale? Un poquito. Levemente. Creo que, digamos, pasa un poquito más la parte psicológica, puedes decirlo, ¿vale? Vale. ¿Cómo, a nivel de estrés, ¿vale? De cómo empezaste actualmente con todo el bagaje que tienes, ¿cómo has visto tu control, digamos, del estrés a la hora de subirte al autónomo? Creo que, sobre todo, tenía muchos ganas de ver al principio cuando empecé a pelar en kickboxing, ¿no? Igual tenía algo más de inseguridad porque tenía más experiencia y menos entrenamiento. Pero a medida que he ido entrenando, sobre todo a nivel por todo el mundo, de llegar a gimnasios donde no conoces a nadie, de llegar a gimnasios profesionales y te vas metiendo a la jaula con todos así de la nada, he ido cogiendo más seguridad porque yo soy capaz de llegar a los gimnasios de cualquier lugar y con todos los que hay de hacer ahí sparring y creo que eso es mucho más jodido que meterte en una jaula con todo tipo de tu peso que es la preparación que flipas. Entonces, creo que eso te da mucha seguridad y mucho control del estrés porque estás acostumbrado al estrés de que te vas a ir a machacar con otra máquina porque el sparring que hay por ahí y encima si vienes de fuera, hazme caso que son más jodidos que las pelas y te intentan reventar igual. Entonces, creo que esa es la mejor prueba, ¿no? Para no tener estrés luego en una pelea contra alguien de tus características parecidas y sobre todo de tu peso. También porque a mí la parte psicológica que me gusta mucho, ¿vale? Sobre todo el control del estrés, lo que pasa en el caos, ¿no? Cuando te peleas y todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionas tú la derrota? Pues la verdad que las veces que he perdido he intentado buscar la parte positiva y he intentado trabajar más duro y sobre todo trabajar sobre los fallos. No es algo que me hunda, ¿no? No sé, de todas maneras creo que las veces que he perdido luego he vuelto más fuerte porque como que me motiva a trabajar más duro. Hasta ahora, cada vez que he perdido he vuelto más o menos con una victoria. Entonces, yo creo que me lo tomo de manera que me motivo a trabajar más. Digamos que no te afecta demasiado, por así decirlo. Es como una pequeña piedra en el camino para seguir avanzando. Sí, eso es. Bien, bien. Hablando del tema de campamentos y entrenamientos y demás, ¿cuál dirías actualmente, digamos, que es el mejor país para entrenar el MMA, digamos, por lo general de alguna manera? Creo que depende también, depende de tu poder económico, porque claro, claramente yo diría que Estados Unidos es lo más pepino, pero luego también tus cualidades. Depende de, yo por ejemplo voy a Brasil, porque en concreto hay en el Upper Team, en donde José Aldo, en el año de Janeiro, hay un montón de gente de mi peso, pero estás hablando de igual de 40 o 50 personas de mi peso. Entonces, voy buscando también un poco eso, ¿no? Que sea un poco económico y que sea con mucha cantidad de gente de mi peso. Entonces, yo recomendaría Brasil. Luego también hay mucha gente que se va al Entran, que también está muy bien, de mi peso, por ejemplo. Luego me imagino que habrá gente que esté buscando otro tipo de cualidades, que puede ser, por ejemplo, buscar mejorar el streaky y se va a Tailandia, o habrá gente que busque mejorar la lucha y se vaya a Rusia. Entonces, yo creo que es relativo, ¿no? Si es el que más le cuadre también a uno, porque igual hay veces que te recomiendan un gimnasio que puede ser el mejor, pero vas allí entre a gusto y para ti es el mejor. Entonces, creo que es importante encontrar un lugar que además de que sean buenos y tengas lo que buscas, que estés a gusto. Y de todos los sitios que has ido, que sé que hasta en Brasil, hasta en Tailandia y demás, que te has recorrido prácticamente medio mundo entrenando y haciendo campamento. Sí. ¿Con cuál te quedaría? Si tuvieras que quedarte con nosotros. A día de hoy siempre lo digo, Brasil, tío. Yo estoy súper a gusto allí. Es como, vamos, como te tratan como en casa. Es súper duro a la vez que son buena gente. También es súper mega duro. Y la gente tiene muchísimo hambre. Yo siempre lo digo, me quedo ahí con Brasil. También quiero preguntarte algo que me puedas comentar de esto. Tú como luchador, ¿vale? ¿Cuál dirías que son tus puntos fuertes como luchador? ¿Cómo te definirías si tuvieras que definirte como luchador? Yo me definiría como un tío con, creo que mi punto fuerte es el físico y sobre todo a nivel de fuerza. Creo que son mis puntos fuertes porque es lo que más trabajo siempre. Al final venir de un pueblo con carencias a nivel técnico, porque teníamos ni muchas horas de clase, ni mucha gente con la que pueden hacer, ni yo qué sé, el equipo más experimentado del mundo. Lo que hacíamos era sufrirlo con horas de físico, de trabajo físico. Llevo, pues eso, también 10, 11 años de trabajo de fuerza. Por eso tengo tanta fuerza de trabajo de fuerza pura, más luego de trabajos específicos. Creo que sería mi fuerte. Y la contraparte, la otra cara de la moneda, si tuvieras que, digamos, describir, digamos, tu fallo, por así decirlo, o tu carencia, o alguna carencia que tú... Mi carencia es a nivel estratégico, porque somos gente con muy poca experiencia, que estás aprendiendo ahora cómo analizar todas las partes que conlleva un game plan, una estrategia, todas las técnicas. Creo que en eso tengo un poco de carencia, que siempre he sido muy luchador y guerrero y he ido y he podido ganar por eso. Pero ahora estamos intentando mejorar lo que es todo a nivel pensar. O sea, pensar no es lo mío, lo mío es dar hostias. Pero pensar no es lo mío, gracias a la vida, ¿no? Cada vez me encuentro con gente que me hace pensar más, que siempre me han hecho pensar, pero desde mi experiencia, la gente más experimentada me está ayudando. Y podemos darle más vueltas a todo, pero desde luego que lo mío, mi fallo es que tengo que pensar más seguro. Tomártelo, digamos, más estratégico, como decías, el primer minuto y medio de pensar y ya luego hablamos, ¿no? De cosas de mayores, ¿no? Eso es, eso es, eso es mi gran fallo. También quiero preguntarte, el tema de las MMA a nivel de España, ¿cómo la ves a día de hoy? ¿Cómo están evolucionando? Que cada vez está más potente, que está creciendo muchísimo, que ahora la verdad que está de moda. Entonces yo creo que estamos subiendo mucho. Y el tema, sobre todo también, porque eso de intentar siempre buscar al extranjero, de hacer tres combates a amateur, ya pasa directamente a profesional. Esas cosas que antiguamente no pasaba. Digamos que había mucho más rodaje que antes. ¿Cómo ves que esté afectando eso de que ya la gente con solamente tres combates ya quiere dar el salto, pasa al juego y esas cosas? Bueno, no sé, yo creo que la gente, yo no sé, la veo a la gente rodando bastante, bastante más amateur que antes, porque antes principalmente no había eventos. Entonces, no sé, yo lo que le digo a la gente, que tomen mucha experiencia y que aprovechen a rodar el máximo que puedan amateur para luego, pues eso, no tener carencias de profesional. Pero al final cada uno sabe, no sé, sabe lo que tiene ahí en su casa, por así decirlo, y sabrá por qué quiere pasar profesional ya. Yo le puedo dar un consejo, pero tampoco me meto luego a valorar lo que hace cada uno. Dicho esto, hablando del consejo de la gente que viene detrás, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a un chaval que quiere empezar, que tiene 12 y 14 años, que quiere comenzar la SMMA? ¿Por dónde crees que debería empezar? ¿Qué consejo le daría? Yo le daría el consejo de que empiece por un arte marcial base, ya puede ser Jiu-Jitsu, como puede ser boxeo, como puede ser Judo, algo que le apasione, que le haga durar en el tiempo y que lo domine bien. Cuando yo tenga bien eso dominado, que se meta a complementarlo con el MMA o que a partir de esa raíz o esa base vaya haciendo otras cosas a la par, pero que se centre mucho en tener una buena base de algo para que luego le sea más fácil y no sea como pequeñas cosas juntadas, sino que sea una gran base de algo y le vaya añadiendo cosas y luego sobre todo que sea paciente. También quiero tocar un poquito el tema pasta, ¿vale? Sí, habla de cifras, ¿vale? Dejando las cifras aparte y demás. ¿Es viable ganarse la vida por la SMMA aquí en España a día de hoy? Todavía está complicado, la verdad. Habría que pelear muchísimo, eso conlleva también no lesionarse para poder pelear muchísimo, pero con tres peleas al año, más o menos tres o cuatro peleas al año, yo creo que todavía es complicado ganarse solo de lo que es la pura pelea en España la vida. Sin hablar de cifras concreta, ¿vale? Una horquilla, si me lo permite. Digamos, tu último combate, tu última preparatoria, desde que comenzó, por así decirlo, de que supiste que ibas a empezar el combate hasta que saliste de ring, ¿cuánto te costó esa preparatoria? Sí, me costó el doble la preparación que lo que pude ganar en la pelea, ya te digo, bueno, más o menos el doble. ¿Qué digamos así? Fuera es caro, pero sí, más o menos así. Sí, que estamos hablando de que intentar ganarte la vida profesionalmente en esto es que sales perdiendo, prácticamente. A no ser que el tema de redes sociales y demás, marcas, que tienen ahí detrás. Tienes que tenerlo muy claro, que esto no es un camino de rosas y que si estás buscando dinero te vayas para otro lado. Pero la verdad es cierto, todo es decir, que yo desde los inicios he tenido bastante apoyo, sobre todo porque he sido un pueblo pequeño y me han hecho una mano desde todos los puntos para las empresas, todas las particulares me han hecho una mano. Bueno, luego mejorando con el tema de redes sociales también, ha entrado más patrocinadores y he tenido suerte que ha apoyado bastante gente económicamente para poder ir a todos los lados y para poder estar siempre en todos los sitios. Entonces yo creo que me siento muy afortunado en el sitio en el que he caído también, pero sí que es cierto que la mayoría de la gente igual no tiene esa suerte y se le complica mucho la situación económica. Entonces hay que tenerlo muy claro y hay que echarle cojones muchas veces. Que no es complicado. Dicho esto también, dejando la parte económica aparte, que ya le hemos tocado un poquito y si no quedamos sin tiempo. Quiero hacerte otra pregunta, ¿vale? Se la hago a todo el mundo. ¿Ser un gran luchador tiene que estar ligado a ser un gran showman? Para ya ejemplos más grego, es un mejor ejemplo. ¿Tiene que estar ligado o puede ir separado? Yo creo que puede ir separado porque fíjate en Khabib, uno de los grandes luchadores, cero showman. Entonces, a ver, hoy en día se busca mucho el showman, pero sobre todo a nivel business, a nivel de que estés buscando que, no sé, cobrar más, llamar más la atención, ¿vale? Pero para ser un gran luchador no tienes por qué ser un showman. Para cobrar más, puede que sí. Para ser un gran luchador, no. Digamos, para ese famoso legado, dejar ese famoso legado en la UFD y demás. Que claro, es que es complicado, ¿no? Más grego, más grego. Que a lo mejor podría estar ahora mejor. Pero bueno, para dejar un legado famoso, para dejar un legado famoso no tienes por qué ser un Soma. Porque ya ves tú, Sanpier, no creo que sea un Soma. Ni su legado es famosísimo, Khabib. No es un Soma, es un legado es famoso. Para cobrar más, sí. Para cobrar mejores bolsas igual, sí. Porque al final es malo, es ocio. Pero realmente para el legado no tiene por qué que seas un Soma. Vale, vale. También no te quiero quitar mucho tiempo, ¿vale? Que se acaba de llegar a entrenar y hay que hacer nada, ¿no? Te quiero preguntar sobre los dos combates que tenemos aquí. Digamos, top mundial, por así decirlo. La vuelta más grego, ¿cómo la ves? Yo no... Sensaciones. Hasta que no lo vea entrando por la jaula, te lo juro que tengo ahí todo el día. No lo creo. En el último momento, en el último momento, en el último momento, en el último momento. Tengo ganas de verle realmente, ¿eh? De realmente. Pero yo ya no confío hasta que no esté pisando la jaula y esté pegándonos. Digo, hostia, no me lo creo ya. Es que, hombre, ver en la vuelta... ¿Tú lo ves que tiene posibilidades? Sí, sí, sí. Él es un portento, es un don. Y si realmente se lo toma en serio, realmente creo que tiene posibilidades. Porque para mí es una persona que, aparte de trabajar durísimo, aunque no lo parezca, o igual ahora ya no, pero su época fue durísimo, creo que tiene un don. Porque muy pocos son dobles campeones y muy pocos han hecho lo que realmente le han hecho. Pero aparte de lo que es el Soma, él es un gran deportista para mí. Entonces, si se ha puesto la pila de verdad, podría, vamos, seguramente ganarlo. El tema es esos que no haya trabajado tan duro como sale. Ese es ya el tema. Pero yo creo que si se ha puesto la pila de verdad, sí. Yo creo que no va a caer en el primer asalto. Yo creo que va a ser un combate. O sea, lo sé que se lo está tomando en serio, ProSegui. También, el otro gran combate, la otra gran vuelta que tenemos, Taizou. Buah. ¿Cómo lo ves? Lo veo jodido, la verdad. Porque el personaje de YouTube es un Soma, pero en verdad es que es un chaval joven, con mucho dinero, con mucho dinero para tener grandes entrenadores, muy enfocado, con peso, con juventud. Y hay que decir que al chaval se le da bien. Entonces, Taizou no ha sido una leyenda y me parece uno de los más grandes gobernadores del mundo. Pero hay que reconocer que la edad es la edad. Y tampoco es que ya tiene una vida que flipas para decir, va, se retiro de boxeador y sigue entrenando. Como puede ser Mike Weather ahora, que Mike Weather lo saca del retiro y está para pegarse con quien sea. Pero Taizou no es un señor que ha pasado una vida dura. Y bueno, no sé, ojalá que gane, pero yo no sé, no sé, no quiero ver mucho esa pelea y ver a Taizou, pero vamos, ojalá que gane. Hombre, es que somos personas vivas que vamos a poder ver a Taizou pelear profesionalmente. ¿Sabes? Que la mitad de que estamos aquí estamos muy empañados cuando Taizou peleaba. Dicho esto, Ander, es un placer, no te quiero quitar más tiempo. Yo sé que te has pillado aquí a última hora y te agradezco como un toque maya de algo de la entrevista, de verdad. El placer es mío, siempre es un gusto que os sintieras un poco por mí. Muchísimas gracias. Siempre, la idea es eso, darle ventana a los grandes luchadores profesionales de las MMA. Lo he dicho, Ander, un placer. Un abrazo ahí. Lo he dicho, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!